Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Jordania da marcha atrás a un acuerdo energético con Israel. Las autoridades de Jordania han anunciado su retirada de un acuerdo en materia de energía y agua con Israel en protesta a la ofensiva israelí en la franja de Gaza. Iniciada tras el ataque del movimiento de resistencia islámico, el 7 de octubre. El acuerdo debería haberse firmado el mes pasado, pero no lo firmaremos. Ha manifestado este jueves. A mí sí mismo, el ministro Zafadí ha aprovechado la ocasión para reiterar el rechazo de Aman a la ofensiva israelí contra Gaza, la cual considera que es un conflicto grave y que conducirá al conjunto de la región al infierno. Lo que Israel está haciendo son conflictos y no puede considerarse defensa propia. Israel debe asumir las consecuencias de lo que está haciendo en Gaza mientras trabaja para generar un ambiente de rechazo. Ha manifestado a sí mismo, Zafadí ha acusado a las autoridades israelíes de tirar por tierra los avances en materia de paz logrados durante décadas y ha deslizado que si la operación militar sobre Gaza fuera ejecutada por otro país, se le impondrían sanciones. Así informa. ¿Qué opina de esta noticia? Recuerde quedarse hasta el final de este video porque tenemos información muy importante para usted. Gracias por estar acá. Noticias al día. Perpetradas de manera sistemática por Israel, la potencia de ocupación contra la población civil bajo esta ocupación ilegal debe cesar. El Consejo de Seguridad tiene la obligación de ponerle fin. La comunidad internacional tiene la obligación de ponerle freno. Es nuestra responsabilidad humana, colectiva, el ponerle freno a esto. La continua falla del Consejo es inexcusable. Señor presidente, le agradecemos a Brasil por convocar a esta sesión del Consejo de Seguridad y por elevar su participación dada la gravedad de la situación que enfrentamos. Le agradecemos al Secretario General de la ONU por su informe y por sus esfuerzos en nombre de los organismos de la ONU y el personal de la ONU, especialmente AMRA, quienes están trabajando de manera incesante bajo las condiciones más inhumanas para restablecer un sentido mínimo de humanidad. Deploramos la muerte del personal de AMRA y otros trabajadores humanitarios, incluidos médicos, enfermeros y paramédicos, quienes fueron atacados por esta agresión salvaje. Hay paradines de la humanidad en medio de esta depravación. Señor presidente, más de dos millones de palestinos están en una misión de supervivencia cada día, cada noche. Para cuando los representantes completen sus discursos en el día de hoy, 150 palestinos habrán muerto, incluyendo 60 niños. En las últimas dos semanas, más de 5.700 palestinos han perdido la vida, incluyendo 2.300 niños y 1.300 mujeres. En comparación con la población de Gaza, eso es el equivalente a 145.000 ciudadanos británicos o 700.000 ciudadanos estadounidenses. Casi todos los que han muerto a manos de Israel son civiles. Más de un millón de desplazados, 175.000 viviendas destruidas, excelencias. Solo el derecho internacional y la paz merecen el apoyo incondicional de sus países. Más muertes, no van a ser más seguros a Israel. Ninguna cantidad de armas ni de alianzas le van a dar seguridad. Solamente la paz. Paz con Palestina y su pueblo. El destino del pueblo palestino no puede seguir siendo desplazamiento, privación de derechos y muerte. Nuestra libertad es necesaria para la paz y la seguridad. Ustedes están hablando de las quejas legítimas del pueblo palestino, de sus aspiraciones legítimas para que puedan conseguir su derecho a la autodeterminación, para apoyar la concreción de estos objetivos. Para evitar esta catástrofe humanitaria y la propagación regional del conflicto, debe ser claro que esto solo se puede lograr poniéndole fin de inmediato a la guerra lanzada por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que cese el derramamiento de sangre. No hay cantidad suficiente de ayuda humanitaria para aliviar esta situación si se imponen más muerte, devastación y destrucción al pueblo en Gaza. No hay manera de frenar las tensiones en nuestra región si la realidad no cambia. Hay tantos frentes abiertos para el conflicto, pero ninguno para la paz. Algunos de mis colegas me han hablado del dolor y de la rabia que sienten las familias. Todas las familias de Gaza están de luto. Nadie se ha salvado. Nadie está seguro. ¿Dónde está la solidaridad con ellos o la empatía hacia ellos? O la indignación por la muerte de estas personas. Si estas expresiones son genuinas, no pueden ir acompañadas de excusas para el asesino y para que continúe matando. Tenemos que estar todos del mismo lado. Todos los que creemos en la justicia y en la paz, en el derecho internacional, en el valor y la santidad de la vida humana. Debemos estar hombro a hombro en este momento. Pero eso solo es posible si todos reconocen el valor de las vidas palestinas. La necesidad de defender los derechos palestinos. Esto solo es posible con un apoyo incondicional al derecho internacional y al objetivo de la paz. No de quienes están perturbando este modelo. Tarde o temprano tendrán que admitir que los intereses de sus países y del gobierno de Israel no están alineados, sino que se contraponen. Mientras más pronto lo reconozcan, más pronto se podrán salvar vidas y mayor oportunidad tendremos de apartarnos del abismo. Puede ser difícil imaginar en estas circunstancias una realidad diferente. El esfuerzo y la energía que esto requiere, las dificultades que esto implica, el costo político que esto conlleva, los cambios de política que se requieren, pero como hemos dicho repetidamente, vale la pena. Porque la alternativa es peor. La situación es la situación en la que estamos viviendo ahora. Es lo que el pueblo palestino ha experimentado durante décadas. Una realidad donde todos israelíes y palestinos puedan vivir con libertad, paz y seguridad. Esa es la realidad que merecen sus esfuerzos y recursos. Hay que invertir en la paz, no en la guerra. Apoyar la justicia en lugar de la venganza. Defender la libertad sin justificar la subjugación y la ocupación. Millones de personas de todos los credos y orígenes tienen interés en el pueblo palestino. Lo contrastan con las posiciones manifiestas de sus países. Consideran que esta es la verdadera prueba de los valores que se proclaman y de las normas que todos hemos aprobado. En Gaza hay miles de palestinos. Bajo las bombas, dos millones de palestinos y todos los valores y las normas. Abandonar al pueblo palestino es traicionar esos valores y normas. O se rescata el orden internacional o se lo deja morir. Le agradecemos a todos aquellos que han asumido posiciones inequívocas y han ofrecido respaldo. Comenzando con los países de nuestra región que entienden mejor que nadie la implicación de estos ataques salvajes contra nuestro pueblo. Pero también de países en todo el mundo. La gente en las calles, las voces morales de este mundo. Escúchenlos. Hay familias. Ustedes hablan de las familias cuando matan a israelíes. ¿Cómo no pueden pensar en sus seres queridos y en el dolor y sufrimiento que sentirían si hubieran tenido un destino similar? Por lo tanto, estoy convencido que no se puede desestimar la realidad de sus seres queridos. Sus padres, abuelos, sus niños. Todos están bajo el peligro de muerte inminente o han perdido la vida de manera instantánea. Eso se ve repetidamente. ¿Pueden sentir su dolor? ¿Pueden imaginarse cómo es el día siguiente para ese niño que es el único sobreviviente de toda su familia? ¿Pueden imaginarse cómo se sentiría cuando alguien diga que esto es para mejor? ¿Pueden imaginarse a sus seres queridos bajo asedio y bombardeados cuando su sobreviviencia depende de la decisión de permitir o evitar que reciban agua o alimentos? Para muchos, esto es una sentencia de muerte. Las familias deben reunirse en la vida, no en la muerte. Si ustedes dicen que apoyan el derecho internacional humanitario, la protección de civiles, nada entonces puede justificar las acciones de Israel. Esto es inhumano en el mejor de los casos. Estos ataques indiscriminados. Este es un castigo colectivo. Una vez que se elimina esto, se separa de las leyes de la guerra, no queda nada. Estos son crímenes y deben ser tratados como tales. Lo que está haciendo Israel concuerda con su percepción de que nosotros somos subhumanos o animales humanos. Pero ciertamente ustedes no creen eso o piensan que nuestras vidas valen menos, son menos sagradas o son desechables. Imagínense lo que harían si estuvieran cayendo las bombas por miles. Y la situación fuera distinta. Israel ha matado a miles de palestinos, pero nadie ha sugerido que se mate a civiles israelíes. Nadie habla de nuestro derecho a la autodefensa o la resistencia. Su mensaje siempre ha sido claro. Nada puede justificar la muerte de civiles israelíes. Bueno, nada justifica matar a civiles palestinos. Nada. Ahora voy a hablarles en árabe, por favor. El deseo de la fuerza israelí de ocupación de colonizar al pueblo, la paz y la seguridad requieren empoderar al pueblo palestino para que puedan disfrutar de sus derechos inalienables y no evadiendo esta situación e ignorando su sufrimiento. Señor presidente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cito, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.